¿De quién les hablo? Ustedes saben que este viernes ya fue anunciado a través de las diferentes plataformas y redes sociales que sale el nuevo álbum del artista mundialmente conocido, Romeo Santos. Un artista que todas sus canciones o los álbumes que lanza tiene la característica de que tiene, valga la redundancia, la versatilidad de pegarlos todos los temas de un álbum. Está anunciado para este viernes el lanzamiento oficial a través de las plataformas digitales y hay mucha expectativa con este álbum llamado Golden. En el mismo están incluidos varios artistas urbanos de talla internacional de los pegados actualmente y también de algunos de los que tienen el renombre. Me gustaría, no sé si alguien sabe, pero que sepa, el que no sabe que no me llame, para ver la magnitud de informe que tienen mis oyentes. Oyentes preparados. Ustedes saben que artista, o son tres urbanos, pero me gustaría que por lo menos esta llamada que voy a recibir me diga uno de los artistas que ya sabe van a salir en el disco de Romeo Santos. Buenas tardes. En serio. Loco, que es lo que mío, ¿quién lo hace? La ciencia activa de Guajimé en la casa. Ciencia, ya sabes, uno de estos artistas que saldrá en el álbum de Romeo Santos. O por ahí está Enrique Iglesia. Sí, sale también. Pero vente para los urbanos, dime, los urbanos nada más, olvídate de los otros. Mencióname de los tres urbanos, uno. ¿De los tres urbanos? Sí. Guau, estoy cortina de baño. Álvaro. No, está bien, está bien. Hello, pero dijo uno, es válido, me dijo uno, está bien informado. Gracias, mi hermanito, la ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos del Bronx, otra vez. Carlos del Bronx, ¿quién de los urbanos? Mencióname un solo. Nicky Jan y Daddy Yankee. Ya, muchachos, pero un solo, mi negro. Nicky Jan y Daddy Yankee han sido invitados por Romeo Santos a este álbum. Muy buena expectativa tiene. Tiró un preview Romeo de un minuto y algo que fue todo un... Una sensación a través de su Instagram. El otro artista invitado en este disco es nada más y nada menos que Ozuna. Ozuna, el negrito ojos claro. Que hace unos días publicó una foto desde un estudio, me imagino, estaban dándole los toques finales a dicha canción. Buena estrategia de los artistas era ligarse a lo urbano. El éxito mundial de Despacito es de Luis Fonsi, cantante pop, con Daddy Yankee. La primera canción que lanzó Romeo fue antes de ayer y fue la canción imitadora. Dicen que podría ser la que supere a Despacito. Pero no he escuchado el tema de los urbanos, porque todavía no se ha filtrado ni ha salido. Ya es pasado mañana el viernes. Pero podría una de estas colaboraciones tumbar a Despacito sea la canción que va a salir en el mismo... Porque es un featuring de Nicky Jan y Daddy Yankee juntos. Ellos dos con Romeo Santos. Y la otra es Romeo Santos Ozuna. Yo la voy a estrenar las tres el viernes acá para que ustedes la escuchen. Así que todo el mundo pendiente. Esta es Mick 104.5, la para del movimiento.